Hay una referencia a la famosa película La Naranja Mecánica en Gravity Falls. La referencia se encuentra en el episodio Deeper vs. Sombría y consiste en una referencia a la icónica escena en la cual se realiza la ludófica Tecnic. Hay una referencia a la conocida saga de videojuegos Super Mario Bros. en el episodio Fight Fighters. La referencia se encuentra en los créditos en la forma de un código encriptado que una vez descifrado versa lo siguiente. La frase significa lo siento Deeper pero tu Wendy está en otro castillo. Si has jugado el videojuego original Super Mario Bros. sabrás que al terminar cualquiera de los castillos con la excepción del final, una vez derrotado Bowser, pasas a un cuarto en el cual un personaje nos dice Lo cual quiere decir Gracias Mario pero la princesa está en otro castillo. Además un momento en que Mabel dice It's a me a Mabel, referencia a It's a me Mario. Adiós. 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 Adiós.